60 minuteros, nuevo día, nuevos objetivos, seguimos al pie del cañón, seguimos dándole caña. Vamos a comenzar de la siguiente forma, un calentamiento con 3 ejercicios, repeticiones 20, 40 y 5, repito, 20, 40 y 5. 20 que, squat jump con salto, buena flexión de cadera con acompañamiento de brazos y buena fase de vuelo. Variante aquí, lo que haremos que sería la flexión de cadera con elevación de rodillas a 90 grados, un poquito más de caña. Segundo ejercicio, 40 que, punch, 40, golpeos anteriores. Variante aquí, con un poquito más de ritmo, multi skipping anterior, variante, pequeño skipping, golpeos anteriores, golpeos anteriores, activar bien, 3 superior. Y lo rematamos con 5 burpees, flexiono, tronco, salto arriba y buena palmada chicos, flexiono, tronco, salto arriba, buena palmada. Esto que sería el calentamiento, 3 vueltas. Seguimos a continuación, comenzaremos con una parte de core, parte abdominal. Primer ejercicio, plancha circular, como brazos debajo de hombros, junto a escápulas, espalda estabilizada, el reloj, el reloj. 30 segundos, esta parte, 30 segundos de trabajo. Giros completos, giros completos. Siguiente, segundo, pececitos, ¿cómo? Me coloco de lado, me apoyo sobre glúteo mayor, desde aquí, aguanto. Variante aquí arriba, quiero más caña, aquí. Tronco, piernas arriba, que tiren el oblicuo. Tercer ejercicio, chicos, que haremos plancha inversa, codo 90 grados, me apoyo sobre talones, cabeza arriba mirando al techo, cadera arriba apretando bien glúteo. Quiero darle más caña, flexiones de rodilla, 30 segundos de nuevo, me cuesta. Aquí, puente de glúteo y 15 segundos con cada pierna, elevando bien la cadera arriba, activando bien zona posterior. Lo rematamos de la siguiente forma, círculos, tren inferior, ¿cómo? Me tumbo de nuevo con el suelo, piernas extendidas, círculos completos. Muy amplios, muy amplios, muy amplios, solicitando bien mi abdomen, controlado, 30 segundos a un lado, 30 segundos con un buen arco, describiéndolo con los pies, al lado contrario. Una vez que yo remato estas cuatro series, tengo la opción de hacer un bonus track, un bonus track, un pequeño, puncha mayores. Serían dos vueltas más, dos vueltas más, ¿cómo? Empezando con un skipping unilateral, solo, 30 segundos con una rodilla, 30 segundos con la otra, fijaros, solo derecha arriba, solo derecha arriba, con ritmo. Y cuando termine los 30, contraria, rodilla contraria arriba, mantenida. Siguiente ejercicio que haremos, excavador, super hit, ¿cómo? Dinámico, con mucho más ritmo, cadera estable y buena flexión anterior, brazos debajo de hombro, que pique, que tire. Tercero que haremos, pasos laterales, coordinación, cojo, ¿qué? Zapatillas, playeras, sandalias, lo que tengáis por casa. Desde aquí, ¿qué hago? Doble paso adelante, doble paso atrás, doble paso adelante, avanzando sobre las zapatillas. Doble atrás, 30 segundos, termino los 30 segundos, paso al siguiente ejercicio, aprovechando que tengo las zapatillas, hago un salto lateral, sobre una pierna, sobre una pierna, solo con una, sin tocar. Ahí, caría, 30 con izquierda, 30 con derecha, estabilizando bien la rodilla y el tobillo a la caída. Siguiente ejercicio que haremos será el siguiente bloque, el bloque de fuerza, ¿vale? Como será el bloque de fuerza, pasaremos a trabajar con autocargas. En este caso, yo tengo leche o tengo también una garrafa, ¿sí? Os vale una garrafa de agua o derivado. Con la leche, ¿qué voy a hacer? Agarro sobre banco, sobre silla y desde aquí, ¿qué hago? Un trabajo de remo, flexionando el codo, pierna contraria, codo a 90 grados, espalda declinada y una buena flexión con el codo pegado. Bien, una vez que yo termino este ejercicio, me paso al siguiente, tocar hombros, me voy sobre el suelo y una vez que estoy sobre el suelo, mantengo estabilidad de cadera, toco hombros solo, toco hombros, la jaca, eso es. Remato la jaca, me paso que chicos, al tercero, remo con toallas, coloco dos toallas sobre la puerta, sobre el marco superior, que estén bien fijadas, cercioraros, desde aquí, cuerpo alineado, desde tobillo, caderas y hombros, flexión de codo a 90 grados, recordad, codo bien pegado, flexión completa y cuando tengo los puños cerca del pecho, aguanta ahí un segundito que me tiene un poquito más, quiero más carga, me tumbo más, ahí, más fuerza, eso es. Siguiente que haremos chicos, pasaremos a un push up con Spiderman, brazos más abiertos que hombros, flexiono codos, rodilla a un lado, flexiono codos, rodilla a un lado contrario, y lo rematamos con un pistol sobre silla, aquí, caemos, me equilibro sobre una sola pierna, brazos a altura de hombros, flexión de rodilla, me dejo caer hasta apoyarme, me elevo arriba, me dejo caer, me elevo arriba, se me cuesta mucho aquí, con dos pies, me dejo caer, subo con una, me dejo caer, subo con la otra, ¿sí?, para facilitar un poquito más la acción. Y, este trabajito, lo haremos también que, cuatro vueltas chicos, con sus respectivas repeticiones, que la tenéis en la hoja, para rematar, recordamos, que todo saldrá bien, mucho ánimo, seguimos confinados, pero seguimos trabajando equipo, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!